Voy a estar mirando Claudio aquí, Claudio Arenas, dije, es caribeo Claudio, ¡hablas! A Yari Flores, a Charly Gordiano, ¡saludo! ¡Pierre la mantera de Guadalupe y Nago! A Yari invita el hombre, preparado a la guerra, a la batalla, a la pelea. Recuerden que acá atrás y no están las papas a la francesa, de este lado. Las cepas, maruchas, bien herviritas, se ha quedado también, muchachos, ¡saludos, autón! Autón Granados, viene saltada de Guadalupe, pecho a tierra, se llama el polo. Roboto, nombre de experiencia, nombre de caridad, el hombre que dejó las puertas en esta roca. Señal de Pelino, señal de Pelino, ¡barrelo, barrelo, barrelo, barrelo! ¡Saludos, Sanabón Gutiérrez, arranca el pellasco de Placotepec Morales! ¡Pierre la jugada, bandera de Guadalupe y Nago! De nueva cuenta, saludos, Sanabón Gutiérrez, arranca el pellasco del Meritito Placotepec Morales! ¡Lo acaricia! ¡Lo ve, lo checa, lo checa, lo ve, lo ve, lo ve! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, lo monta, venga, 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 venga! Armando Jiménez Espino, aquí supe, ¡cuya! ¡Lo ve, lo estudia, lo estudia, lo ve, lo caza, lo caza, lo caza! ¡Ya se ve que viene, ya se ve que viene! ¡Lo va a ver, lo va a ver, lo mide, lo mide, lo mide, lo mide, lo mide, lo mide! ¡Ahora, saludos, saludos! ¡Viene la jugada, bandera de Guadalupe y Nago! ¡Ahora, saludos, me digo, Juan Pablo Ramírez, hasta Guatechula, fuera! ¡Venga, venga, 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 listo! ¡El hombre que gana la puerta no pierde los detalles! ¡Puerta abierta! ¡Ya lo pantera se va, se va, se va, se vea, se vea, se vea, sigue peleando ya, se vea! ¡Venga, venga, venga, venga!